Esta es una súper invitación. ¿A qué? A que te tomes unos momentos antes de empezar la semana, antes de empezar tu día, y digas, wow, ok, esto es lo que quiero crear, ¿hacia dónde quiero dirigir mi vida? Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se nos vuelve costumbre el estar en modo reaccionario, ¿no? En modo reaccionario es tan pronto abrimos el ojo, chequear la última noticia, cómo amaneció el mundo, los mensajes que los demás nos enviaron, qué pasó en las redes sociales o lo que sea, y es momento, ¿no? Es como el primer bocado del día, o en este caso, tu último bocado de la noche, para muchos, qué bueno darse ese espacio para decir, espera, déjame entrar nuevamente en mí, en mi poder, déjame entrar en mi grandeza, en mi magnificencia, déjame pausar el mundo por un momento. Las responsabilidades, esos afanes, las adversidades, las preocupaciones, déjame pausar todo eso por un momento y déjame volver a entrar en contacto con mi grandeza, con mi magnificencia, con un espacio que trasciende lo tangible, que trasciende lo material, que trasciende incluso lo que pensamos. Déjame entrar nuevamente a un espacio que tú ya conoces, porque era tu hogar, era donde vivías cuando naciste, era la experiencia de ese sentir, de tener esa noción de ese algo más que está ahí, lo que hacía que pudieses disfrutar la vida sin tener ningunas garantías, sin importar lo que te rodeara. Lo que deja saber que eso es algo que ya tienes innato en ti, el reconocer ese espacio de grandeza, ilimitado, de magnificencia, de posibilidad infinita, esa es tu hogar, de ahí provienes, de ahí provenimos todos. Entonces, qué bueno tomarnos un momento para decir, ok, espera, déjame volver a entrar aquí, en este espacio de poder, de poder personal, que a la vez es una muestra del gran poder universal. Y dándote ese espacio, dándote ese momento de vida, qué bueno que puedas recalibrarte hacia tu vida. No hacia la vida, no hacia la vida que los demás, que las situaciones, las noticias, otros, quieren imponerte, no, que puedas recalibrarte hacia tu, 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 tu vida. Retobrar, retomar y recobrar esa posesión sobre ti, sobre lo más valioso que es tu vida. Qué bueno que puedas recobrar esa posesión para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero crear. Esto es lo que yo quiero experimentar. Y que esa sea tu brújula, que ese sea tu norte en esa brújula, que ese sea ese faro que te guía. Que no sea esa costumbre reaccionaria de lo que te toca por las circunstancias, por las situaciones, por los otros, por esto, por aquello. No, es, espera, hacia allá voy. Y dirigiéndote hacia donde quieres, a esa vida en tus términos, claro, como todos, vas a tener que enfrentar obstáculos, situaciones a manejar, adversidades, claro. Pero es diferente el voy para allá y estos son temas en mi camino a este es mi vida, mi camino es una adversidad, es el obstáculo, es el, no, no. Todo cobra un mayor sentido. Le das vida a la esperanza, le das vida a la creatividad, le das vida a la recursividad que ya tienes. Cuando dices, vamos para allá, esto es lo que quiero crear y no tiene que ser algo específico de cantidad en el banco y nada, no. Quiero crear una vida de abundancia, quiero crear una experiencia de vida de amplitud, de expansión, de esplendor. Eso es lo que quiero crear en mi vida. Ese es el día a día que quiero tener. Ese es el momento a momento que quiero tener. Y desde ahí, desde ahí, desde ahí es que voy a actuar. Ahora, una excelente noticia, nada te impide el hacer esto. No hay situación económica, no hay situación familiar, no hay situación de salud que te impida partir de ese espacio para de ahí vivir lo que tengas que manejar. Nada te lo impide, nada te lo impide, porque todo eso está en ti. ¿Cómo lograrlo? Empieza a notarlo. Empieza a notar que eso es parte de ti. Empieza a darle energía, atención, intención a todo esto. Y eso es algo que no hay nada, como digo, que te lo impida y que lo tienes todo en ti para hacerlo desde ya. Utilizar esto como ese mapa de guía en tu vida. Entonces, qué bueno que puedas darte ese espacio día a día, momento a momento, para, ah, espera, déjame entrar en contacto con mi grandeza, con esa naturaleza de tu esencia por ser ser humano, que es una naturaleza, que es una naturaleza de resiliencia, de creatividad, recursividad, esperanza, pasión, inspiración, que es algo que no está regido por reglas, que es algo absolutamente incondicional, por lo cual no importa tu pasado, no importa tu presente, no va a importar tu futuro, porque es absolutamente incondicional. Es algo que no lleva cuentas, es algo que no te está juzgando, ni te ha juzgado. Toda esa parte esencial es esa materia prima de lo que eres, que es inmodificable. Entonces, es un espacio donde no importa tu pasado, no importa tus historias, no importa tus creencias, no importa aquellas cosas que has sentido que te han limitado, en ese espacio, en ese espacio no importa nada, porque es tu materia prima, es lo que es, es lo que eres. Entonces, qué bueno que puedas entrar en ese espacio, y para entrar es simplemente notándolo, notarlo, curiosamente dejarlo, que en como sea que se exprese, notar esa expresión en ti. Y simplemente avivarlo con la intención de notarlo, la intención de verlo en acción en tu vida. Eso es suficiente para que empiece a tomar un rol protagónico. Y con base en eso, puedas crear esa semana, ese día, ese momento a momento que quieres. Acá solamente me encantaría que levantaras la mano para ti diciendo, sí, tengo ese compromiso, sí, tengo esa intención, quiero dirigirme a eso por mí. Qué bueno que puedas asumir ese compromiso y esa intención contigo. Qué mejor que de esa manera, desde ese espacio, empezar la semana, si lo estás escuchando luego, que continuar, que crear tu día, que crear tu momento a momento. De acuerdo, esa es la invitación, que además es lo más poderoso que puedes encontrar en ti. Esa es la invitación en este instante.